Música Siempre es aquí y ahora, nunca mañana ni ayer Este momento no más, lo que he llegado a tener Rompe como las olas, en interminables series Una marea que evoca, te encuentras y te pierdes Un millón de mañanas frías, ni duelen aún las heridas No cerrarán del todo, confía, perdona pero no olvida Ahora estamos en retaguardia, y seguimos siendo vanguardia Todo lo que deseo ahora, completar tu sonrisa es gloria Y un cielo a la medida de los dos, igualito al infierno que pasó Como un huracán devastación, dejó de palpitar mi corazón Y se abrieron las puertas del dolor, pero todo ha pasado, siéntelo Ya no hago promesas, ni digo no, mejor solo por hoy ya veremos Eres tú mi presente, un invierno, que combate las llamas y el fuego Escriba lo que escriba, no puedo, dejar de revolcarme en el cielo Y es que ha sido en verdad tan intenso, un dolor insufrible y el miedo Todavía recorre mi cuerpo, y no puedo dejar de sentirlo No puedo dejar de seguir